La nieta de José Alfredo Jiménez gana inesperadamente en la academia. No sorprendido. El rey dejó un gran legado en la música, el cual ha tratado de mantener su familia, y una de sus sobrinas destacó desde el principio. Hola y bienvenidos a mis amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. José Alfredo Jiménez fue una de los artistas más talentosos de la industria del entretenimiento en México, pues además de ser compositor y cantante, también hizo algunos trabajos como actor. Muchos de sus descendientes siguieron sus pasos, incluida una sobrina, que debutó como niña actriz y que ahora triunfa en la academia, demostrando que el talento lo lleva en la sangre. José Alfredo Jiménez Sandoval, nombre completo del artista, fue un destacado compositor y cantante de regional mexicano, quien creó varios temas de ranchera, sones, corridos, y guapangos a ritmo de mariachi, por mencionar algunos. ¡Qué bonito amor, paloma querida, camino de Guanajuato, serenata huasteca, un mundo raro, ¡qué suerte la mía! Y, amanecí en tus brazos, son parte de su repertorio de éxitos que lo volvieron un ícono en México. Jueza de la academia es sobrina de José Alfredo Jiménez. El rey murió el 23 de noviembre de 1973, dejando un gran legado que ahora continúa con su descendencia. El originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, tuvo seis hijos, José Alfredo Jr., Paloma, Guadalupe, José Antonio, Marta, y José Alfredo, Mendel. Y aunque algunos de ellos siguieron sus pasos, fue su sobrina quien desde niña destacó en la industria del entretenimiento, pues es Lolita Cortés, la polémica jueza de la academia. En una entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube, la llamada jueza de hierro reveló su parentesco con el cantante de Tesolté la Rienda, pues explicó que su madre es Dolores Jiménez, hija del hermano mayor del compositor, por lo tanto es sobrina nieta de José Alfredo Jiménez. Con esto la también actriz de teatro confirma que pertenece a una de las dinastías más talentosas del espectáculo en México. Además, su mamá también siguió los pasos de su tío por lo que se convirtió en cantante y en los años 70 formó el dueto, Lena y Lola, que fue muy reconocido en aquella época. Por otra parte su padre, Ricardo Cortés, llegó a México procedente de Chile y también se dedicó al mundo del espectáculo, al canto y a la actuación, destacando en algunas telenovelas como Mundo de Juguete y Los Años Felices. Lolita Cortés, de niña actriz a jueza de la academia. Debido a la influencia de sus padres, Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre real de la artista, debutó a los nueve años en el teatro musical con Anita, La huerfanita, después hizo otras obras como Canto Verde, José el soñador, Vaselina con Timbiriche y Peter Pan, El niño que no quería crecer, mientras que en televisión participó en Chispita, melodrama infantil protagonizado por Lucero. Gracias a sus años de trayectoria, fue convocada para ser jueza en la academia. Desde la tercera generación, Lolita Cortés se ha vuelto una de las más polémicas, debido a sus fuertes comentarios que hoy repite en la edición 2022. Por esto, también ha sido parte de reality shows como la Academia Kids, Bailando por un Sueño. Mira quien baila y las estrellas bailan en hoy. ¿Qué piensa usted acerca de ella? Háganos saber sus puntos de vista a continuación en la sección de comentarios. No tengas miedo de compartir mi vídeo con tus seres queridos para que ellos también lo sepan. Además, suscríbete a mi canal Recuerdos del Cine de Oro para recibir más vídeos interesantes. Gracias por ver, adiós y que tengas un buen día.